que elige girar, Martínez. Sí, ya la demoro mucho. Arzamendia, buscan compañía a los pibes del Ferroviario. El balón para Robles, no la sacan de ese lado. El centro de Arzamendia, bueno para Cancina. Lazo en contra. Gol del Ferroviario. De Gauna en contra. Sombrerito involuntario frente a Bray. Tenemos Gonza, el gol viral de la mañana. 43 del primer tiempo, empate el Ferroviario. Desgracia de Gauna en contra. Bueno, lo menos esperado, después de una jugada de contra que empieza justamente Arzamendia. Recuerdan que empieza a correr solo. Lo terminan tomando. Parecía que la jugada se diluía porque Boca se había vuelto a acomodar rápidamente. Llega a este centro, quiere cortar Gauna. E increíblemente la pelota toma una parábola, pero perfecta para meterse en el segundo palo.